En otras noticias, un operativo en conjunto entre autoridades estatales y federales se está llevando a cabo a través del área metropolitana para desmantelar una red de supuestas apuestas ilegales. Según el Departamento de Investigación de Colorado, agentes del FBI, del Servicio de Rentas Internas y cuerpos de policía locales realizan este operativo que pretende desarticular una red de apuestas ilegales que opera en Denver y otras localidades del corredor metropolitano. Las autoridades están cumpliendo órdenes de cateo y detenciones, aunque todavía no se han dado a conocer las identidades de los detenidos.